Tratar de organizar nuestro golf, tratar de organizarnos mejor, proteger a cada uno de los socios federados, de los no federados, porque, como ustedes saben, el tema del handicap es fundamental en las competencias. Y en la medida en que nosotros estamos protegiendo a nuestro federado, pues los que no están federados son los que están ganando los torneos, son los que están brillando, son los que uno no tiene un control absoluto de lo que está pasando con su juego. Y nosotros somos los que estamos llamados en la Federación Dominicana de Golf a organizar nuestro golf. Por eso yo decía al principio de mi gestión que una meta, según Placer, es un poco difícil de obtener, pero estamos encaminados a que aquí no haya un jugador de gol que no tenga un handicap regido por la federación. Y el World Handicap System nos está ayudando, porque dos instituciones que, como ustedes saben, la USGA y la Royal and Ancient Golf Club of San Andrés, son dos instituciones que bien rigen el gol a nivel mundial, pero como ustedes saben, son cada uno en su sitio, se respetan. Y cuando ustedes ven que en este gran proyecto del handicap se unieron las dos instituciones para un solo motivo, que es tener el handicap mundial, pues ya ustedes saben que es algo que va en serio. Antes de comenzar a dar la introducción, yo quisiera que cada uno de ustedes se presenten, digan su nombre, y a la asociación a la que pertenecen, y cuál es su función ahí, si ya son miembros del comité de handicap, o su función, si tienen alguna función en la directiva de la asociación, para que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos los que estamos aquí. Comenzamos desde aquí. El director Ramírez, de la asociación de Juan de la Vega, trabajado en el club, secretario de la asociación, y parte de la directiva de la universidad de la África de Juan de la Núñez. El director Ramírez, presidente de la asociación de Juan de la Vega, aquí acompañándome como secretario y tesorero de la asociación, y le vamos a confirmar el comité de handicap. El señor Ramírez, de la asociación de la área, que es un nuevo colaborador del sistema de la áfrica de Juan de la Vega. Julio Ramírez, de la asociación de la agracia, secretario general, y miembro del comité de handicap. Buenos días, Felipe Rodríguez, presidente de la asociación de la agracia, y formando parte del comité de handicap. Buenos días, Felipe Rodríguez, presidente de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación. Manuel Díaz, coronado, de la asociación de la asociación de la asociación. Buenos días. Buenos días. Gracias.